Voy a decirte algo y es importante Estoy subiendo copas, la cuenta secundaria la tengo a 7600 copas Quiero subir la cuenta secundaria a 20 o 30.000 copas Únicamente con vosotros Estoy ahora mismo en directo en Trovo Y voy a estar muchos días porque tengo muchas ganas de que me ayudéis a subir copas Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hay veces que yo me despierto y digo Ostras, tengo muchísimas ganas de jugar a este juego Pues mira, no tengo nada de ganas de jugar a este juego Prefiero mirar una serie Pues llevo dos semanas jugando a Ark Viciadísimo Pero esta mañana me he despertado con muchísimas ganas De jugar a Brawl Stars Con vosotros Pero con mi cuenta pequeña ¿Por qué? Porque con la cuenta grande que tiene 31.000 copas Es que no tengo ganas de subir Porque me toca gente que es muy buena Y entonces me tilteo Y no tengo ganas de jugar, la verdad Así que, pederito Si quieres jugar conmigo a Brawl Stars Repito, estoy ahora mismo en Trovo ¡Eh, pedero, no tengo Trovo, no me cae! Eh, pues entonces no vas a poder jugar Pero a mí me gustaría que vinieras Tienes el link abajo en la descripción Vamos al canal de Team Brawl Stars Y veremos una recuperación de Play Moments y Epiclips Let's go Ok, me sirve Me sirve Ah, no, no me sirve ¿Por qué te has Oficialmente se puede decir Vivis o Retrol Me sirve también No me gusta lo que va a pasar aquí, eh No sé por qué Ah Sí, 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 eh Vivis o ¿Qué? Eh, son los mejores clips que he visto en la vida ¿Qué está pasando? Boom Boom, menche Venga, hasta luego No, bueno, no pasa nada Las gemas están en tu postis Vale, perfecto Eh, ¿qué? No, no, amazing no ¿Qué es eso? Ay, por favor Este, este mapa yo creo que es de hackers, tío Ya lo dije en su momento ¿Qué es este mapa? ¿Puedes poner tantos saltarines a la vez? ¿Puedes? No te quedes quieto Nunca en la vida Bam Bam Boom Bam Vale, ¿y ahora qué? No, no No, hombre, troll Ay, no me imaginaba eso, eh Eh, pensaba que iba a utilizar la super Para empujar la pelota No para empujarse a sí mismo ¿Podéis marcar, por favor? Oye, ha marcado, eh Pensaba que no marcaría Pensaba que no marcaría Así que me sirve ¿Qué es eso? Yo es que no lo entiendo Ha utilizado la super Ha utilizado la super Ha utilizado la super ¿Qué eres tú? ¿Estás bien, chico? Chupes Ah Sorretrol Pero ultrarretrol Ya Eh Lo que siempre te digo A ver Es verdad que si eres Penny Pues, hombre Te has cargado a Bull De una manera muy épica Pero prefiero Prefiero ser Bull Edgar, ¿qué haces? ¿Estás bien, chico? ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah, que no la palma! ¡Ojo, eh! ¡Oh, Dios mío! Sí que la ha palmao Sí que la palmao Pues muy bien Yo Sinceramente, eh Pienso que A tomar por saco Vete Pienso que Estos gadgets Madre mía Y después tenemos Y después tenemos Los gadgets de Darryl Que no sirven para nada Ahora que ¿Eh? ¡Bum! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ah! ¡Espérate! Era el compañero, eh Era el compañero Eh Compañero, chico Venga, hasta luego Ok Venga, va Otra vez ¡Ah! ¡Bumba! Me voy a tomar por saco ¡Ja, ja, 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 ja Eh Gale, por Dios Sorretrol Pobrecito Acabará muriendo por el veneno ¡Ja, ja, 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 ja Es que es que no es eso, ¿no? ¡No! ¡Qué haces! No, no No, nice No Grouch Quería pillar la bala ¿Sabes o no? Quería atraparla con los dientes ¿Alte? ¡Aj! Venga, fuego Vale Tranquilo, tranquilo Tranquilo Todo el mundo haría una vez Una vez, no Alguna vez eso De romperlo todo Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vale, supongo que Has tenido una suerte Has tenido una suerte Pues muy bien, gracias Crow Gracias máquina fiera Perfecto, me sirve Has tenido mucha suerte también, Surge También te gusta, me sirve Vale Lo típico Lo típico, ¿no? Lo, ojo, ojo ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! Los dos a uno de vida Eso es dificilísimo Decirte, vamos, casi imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, estos gadgets no No, no, el de Tara El de Mr. P, ¿esto qué es? Por Dios Es demasiado ¿Lo ha matado de una? ¿Lo ha matado de una? What the fuck? ¿Cómo, cómo, cómo lo matas de una? Si tenía Madre mía del amor hermoso, ¿eh? Me I'm gonna fly away with me I, 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 I Dale, dale, dale Dale Ahí, ahí, esa es buena, esa es buena Ojo Ojo ¡COL! ¡Asqueroso, muévete! ¡Bum! ¡Bum! Dale otro ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Dale un call Que estaba a FK ¡Está a FK! ¡Míralo! ¡Fa! Pero cuando pasan estas cosas ¡Bien! ¡Dynamic! Aquí todo el mundo te entiende ¡Dynamic! ¡Frutuamo! El autopase que se acaba de hacer Eh... ¿Aló? El autopase que se acaba de hacer Madre mía del amor hermoso ¡Ey, pico! ¡Oh! Esta skin de Bull es Dios, eh Don Pianta A saber qué significa eso Píralas Muy bien Vale, con cuidado Eso es un clon, eh Bien No sé si era un clon Creo que sí, ¿no? Ay, pues ahora mismo lo sé Diría que sí Cuidado Ay, ¿dónde vas, León? ¿Qué haces? ¡Ojo! Me sirve ¡Bum! ¡Bum! ¡Y tanto que te sirve, chaval! ¡Oh! ¡Molly, molly! ¡Bum! A tomar por saco ¡Bunísimo! No está mal, eh Ha pillado siete power-ups Te sirve ¡Bum! ¡Pam! Y a tomar por saco unos días Así de fácil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no pongas el... ¡No! No, no, por favor, eh ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Perfecto! ¡Primo! Veo que lo has hecho muy bien Fácil ¡Sencillo! Esto lo hace todo el mundo Así que Si lo hago yo Lo haces tú ¡Cuidado! ¡Salta! 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 ¡Bunísimo! 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 ¡Ojo! Vas a tener la suerte Que lo veas, eh ¡Ah, este! ¡Yiii! ¡Primo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Salta! ¡Salta por él! ¡Salta por él! ¿No quieres saltar a por él? ¡Venga, va! No te puedes quedar aquí, eh ¿Vale? ¡Bunísimo! ¡Bum! ¡Ven! ¡Y! ¡Bum! ¡Lo ha dejado! ¡Ganar, eh! Sabéis perfectamente Que contra Surge No se puede Pecero, recuerdo Que ahora mismo estoy En directo En trobo Voy a jugar con vosotros Y voy a subir copas Con mi cuenta secundaria ¿Vale? Así que Me encantaría verte por ahí Pecerito ¡Vente! Ha ganado ¿Por qué gana Mortis? Alguien me... ¡Bum! ¡Ey! ¡Defensa espectacular! ¡Oh! Y encima un pase Me sirve ¿Vale? Izquierda ¡Bum! ¡Bum! ¡Triple! Vaya triple kill, chaval Vaya triple kill Gracias Dynamite Pues bueno, peceritos Yo dejo el vídeo por aquí La verdad es que me ha sorprendido Porque han habido Unos clips que dices ¿Qué está pasando aquí? O sea ¿Cómo puede ser que eso pase? O sea ¿Esas cosas pasan? Y sí que pasan Pero no está Si no, no estaría grabado Recuerda que ahora mismo Y voy a estar bastantes días Jugando a Brawl Stars Con vosotros Me lo estabais pidiendo Hacía bastante Y voy a jugar Únicamente con vosotros O sea Código en pantalla Y vosotros jugando conmigo Si os apetece Sí Directo En Trobo Así que peceritos Si te ha gustado Y te ha entrenado el vídeo Agradecería ahora mismo Un pedazo de me gusta Y sobre todo Que te suscribas Activando la campanita Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao He 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 Braaa Subtitulado por Jnkoil Gracias.